Hola, damas y caballeros, vamos consiguiendo nuestro viaje en el arco caribeño, sí, con la música del señor Mario Canón, el que viene de Martinica, sí señor, goza. ¿Qué cosas, mulata? Baila el cha-cha-cha. Baila el cha-cha. Baila el cha-cha. Mulata, baila el cha-cha-cha. Con la punta del pie. ¿Qué cosas, mulata? Rumba, rumba caliente. Baila el cha-cha. Si tú te mueras yo me llevo peli, belén. ¿Qué cosas, mulata? Mulata. Cha-cha-guere, cha-cha-guere. Baila el cha-cha. ¿Qué cosas, rumba caliente? Plata. Si tú te mueras yo me llevo. Baila el cha-cha-cha. El profesor. Baila el cha-cha. Baila el cha-cha. Pita, cariú. Hola, el concierto de Mimongo. Miguel. Baila el cha-cha. ¿Qué cosas, mulata? Mulata, mulata. Baila el cha-cha-cha. La más divina, la más profunda. La más linda, la más sabrosa. Sí, señora, yo me llevo. Baila el cha-cha-cha. Bailando cha-cha-cha. ¿Qué cosas, chacha-guere? Mulata. Cha-cha-guere, cha-cha-guere. Baila el cha-cha-cha. Que se baile el cha-cha-cha. ¿Qué cosas, rumba, rumba? Mulata. Rumba caliente. Baila el cha-cha-cha. Oye, negrón, vamos, vamos. ¿Qué cosas, mulata? A paso alegre. Baila el cha-cha-cha. Bailando cha-cha-cha. ¿Qué cosas, mulata? Uh-oh, uh-oh. Baila el cha-cha-cha. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Baila el cha-cha-cha.